Buen día, buen día, viernes 29 de marzo. Acá estamos, a las 6 de la mañana, clavaditas, para arrancar de acá en más, hasta las 9. Ya es viernes, para muchos ya arrancó ayer, este fin de semana extra large. Para nosotros el viernes siempre tiene algo especial, entre otras cosas porque hoy, hoy, hoy también se va un disor. La mañana en la ciudad, de lunes a viernes tu despertar, y vamos a estar donde vos estás, de acá en más. Siempre sale el sol, siempre sale el sol. Vos poné la radio para empezar, que de 6 a 9 vamos a estar, ser tu compañía por la ciudad, de acá en más. De acá en más, está en Urbana Play 104.3. 21 grados 7, qué lindo que está este inicio de viernes, qué lindo que está este inicio de viernes. Estoy viendo, lo saludo primero al querido Rolo, estoy viendo mucha piltrafa humana al llegar acá, de estos que hasta tarde dan vuelta, recién una parejita que veía acá de la noche, ¿no? Claro que sí, yo vi mucha gente en esa condición, en el colectivo, y ahora tirados en la calle, ¿eh? Sí. Tirados en la calle. Bueno, eso me pasó ahora cuando venía para la radio, vi dos parejitas, y te digo la verdad, y la saludo a Abel, me dio envidia. ¿La parejita? Sí, me dio envidia a la situación. Envidia a la situación de estar de joda. Sí, de volver, ¿viste? Joven. Este, brindo por los que vuelven con las luces de otro día, dice Calamaro. Todavía no había luces, pero eso de volver después de la noche, por ahí con alguna pareja ocasional que encontraste, me gusta eso. Es nostalgia de juventud, eso es sentirse que ya está de redirada. Sin duda, nostalgia de juventud, yo no sé si... Bueno, está de redirada, Guido, no permita que te diga que está de redirada, por favor. Vamos, no hay ahí, Antorto, vamos, dale. No, pero es cierto, es cierto que ya hace tiempo que no me pasa, mayormente yo volvía solo igual, ¿eh? Eso de la parejita, ¿viste? Yo dejaba todo hasta el último momento y después volvía solo a casa. Dejaba todo hasta el último momento, perdía y después volvía a casa. Bueno, pero volvías, acá había gente en las cercanías de la radio que no sé si iban a volver a la casa porque estaban bastante complicados. Claro, se quedan tirados. Este es el horario donde están volviendo y les mandamos un beso y un abrazo grande a todos aquellos que están reingresando a sus hogares. Sí. Y que están en este momento abriendo la heladera para comer algo antes de irse a dormir. Bueno, pueden ponernos a nosotros, ¿no? Como de fondo, pueden comer y escucharnos. Totalmente, miren, acá tenemos una inspiración para comer algo en nuestra multiplataforma. Se puede ver, en este caso, un mate, unas galletitas, una cosita. Un cafecito. Para mí debe haber gente que se está cruzando, por ahí vive con un amigo, con un familiar y se está cruzando con el que va a laburar. O sea, acaba de llegar y está el que va a laburar. Sí, sí, Alberto. Cuando mate es como, ¿qué haces? ¿Estoy bien? ¿Saliste? ¿Sí? ¿No sé qué? Y el otro, sí, estoy volviendo. Y el otro se va. Sí, bueno, sí. ¿Qué está pasando? Sí, hola, Claudio. Claudio Tapia también debe estar empezando un nuevo día de trabajo. Hay una mariposa acá. Tenemos una mariposa de compañero. Sí, yo la quise tocar para que no se pueda. Estamos entregando a un compañero y vino la mariposa. Arriba del logo de Uruguay. Es como una mariposa. Sí. Vuelas y te posas, vas de boca en boca. Qué linda. Fácil y ligera de quien te provoca. Es un tema hermoso de Maná. Yo soy ratón de tu ratonera. Sí, sí, sí. Trampa que no mata, pero no libera vivo, muriendo prisionero. Es una cosa hermosa. Mariposa traicionera de Maná. Un hermoso tema. Una película de fantasía de los 90. Bueno, David Callón se convirtió en mariposa. Sí, sí. Por eso no lo estamos saludando, no lo queríamos mandar en Canadá. Ya en breve está acá con nosotros, la mariposa Callón. La mariposa Callón. A partir de ahora se llamará así, ¿eh? Falta y media, sí. Falta y media, dice Martín Fernández Madero. Tiene razón. Sí, muy bien anotando ahí, Martín. Dejáte hinchar, no se lo puede dar ni por tránsito, ni por piquete, ni por nada. No hay excusa hoy. Y no lleva a la nena al colegio, tendría que venir hasta en auto, hasta acá. Sí, sí. Nada, impresentable lo de Callón. Bueno, no, lo esperamos a David, que ahora en breve va a estar acá con nosotros. Bueno, arrancamos con algunos títulos importantes de lo que está sucediendo. Seis y cinco de la mañana. Una de las noticias casi de última hora de jueves es la detención del presunto asesino del playero de Rosario, de Bruno Buzanich. Un menor de 15 años sería este presunto asesino, al que en realidad se llega por dos testigos. Hay un testigo que lo ubica en el lugar del hecho y hay otro que escuchó cómo este joven de 15 años se jactaba de haber asesinado a Bruno. Esta detención se dio en una vivienda de un denominado barrio de Rosario llamado Zona Cero. Y hay obviamente toda una polémica ya abierta porque es un delito de los denominados no punibles, porque se trata de un menor. Con todo lo que esto remite en términos del intento de cambio de legislación, de imputabilidad, que incluso la propia Patricia Bullrich dijo que esto ya está ingresando al Congreso para ser tratado. Y hubo un par de tuits a propósito de este tema, entre otros Javier Milley, que puso en una respuesta a un tuit de Patricia Bullrich, el que la hace la paga, que fue casi un eslogan de seguridad de Patricia Bullrich. El actual ministra de Seguridad, el que la hace la paga, lo pone ahora Milley en su cuenta de Twitter. Y Manuel Adorni, el vocero presidencial, que uno entiende además que como vocero presidencial es el que baja una línea conceptual del propio Javier Milley. Adorni puso delito de adulto, pena de adulto. Es, bueno, toda esta controversia que hay respecto de cuando un menor comete este tipo de delitos, todo un tema, pero habrían detenido al presunto asesino del playero de Rosario. A ver, está muy complicada la situación del trato bilateral con Colombia, con Venezuela y con México. En este caso son las tres complicaciones que tiene la Argentina a partir de lo que fue, bueno, lo que dijo Javier Milley de Gustavo Petro, del presidente colombiano a quien lo trató de asesino, de terrorista. Y esto derivó, entre otras cosas, en algunas manifestaciones públicas de Petro y del propio López Obrador, del presidente mexicano. Entre otras cosas, dicen que no pueden creer, puntualmente López Obrador decía que no puede creer como la Argentina votó a Javier Milley. Petro, a su vez el presidente colombiano, que dice como que quiere romper los lazos latinoamericanos, Javier Milley. En paralelo con esto apareció Diana Mondino, la canciller que señala que esto en definitiva no termina complicando, complejizando por ahora las relaciones comerciales, bilaterales que hay entre la Argentina con Colombia y con México. Veremos hasta dónde sigue esto, porque además apareció también Javier Milley en su cuenta de Twitter en referencia a este tema, pegándole al grupo Clarín, básicamente, por señalar que este multimedia operador, de acuerdo a lo que dice el presidente, pasó por alto en realidad las agresiones que estos otros mandatarios tuvieron para con él. Así que, bueno, ya es una afrenta de Milley con Petro, con López Obrador, con Maduro, y también con la cuestión interna de cómo se difunde este problema diplomático que la Argentina ya abiertamente tiene con Colombia, con Venezuela y con México, recordando que además Colombia decidió expulsar a los diplomáticos argentinos, al embajador argentino y a los diplomáticos allí en Bogotá, en Colombia. Así que, un poco eso también está sucediendo, querido David, que acá está con nosotros. Buen día, ¿cómo andas? Buen día. Hola, David. Hola, buen día, buen día. Te saluda Melconian también. Sí, sí, Melconian también. Y media falta también te saluda, David. Sí, 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 totalmente. Bueno, a propósito de Melconian, apareció Toto Caputo, el ministro de Economía, dando cuenta que el tema de las jubilaciones que se van a pagar en dos pagos, como decíamos ayer, tiene que ver con un proceso de lancés que tenía supuestamente ya estipulado un criterio anterior de pago y que esto tarda un mes en llevarse a cabo, en implementarse, en impactar, y por eso es que se dilata esto de pagarlo en dos tramos. Esto es lo que dice Caputo en su cuenta de Twitter, casi como diciendo, miren, no hablen por boca de jarro porque la situación es esta. La realidad es que publicaron tarde el decreto, con lo cual, como hicieron tarde las cosas, es cierto, el sistema informático de la ANSES a la hora de liquidar tiene unos plazos y está armado de una manera que no podía juntar los dos pagos, por eso se paga en dos cuotas. Claro. Básicamente porque publicaron tarde el decreto. Claro. No tiene que ver con un problema de impacto. No tiene que ver con el impacto del ANSES, del sistema y demás. Tomaron la decisión tarde, publicaron tarde el decreto, y cuando tomaron la decisión tarde y publicaron tarde el decreto, lo que hace es que impacta en el sistema informático con un plazo determinado, entonces tuvieron que dividir en dos el pago. Bien. A propósito de pagos, se pospone para junio o para julio la quita de subsidios para el gas y la luz. Supuestamente responde a una complejidad en el entrecruzamiento de datos para determinar qué hogares, cuáles son los domicilios que van a seguir teniendo este subsidio. Sí, básicamente apunta a eso, a tratar de cuidar que no se le saque el subsidio a aquel que lo necesita. Eso no significa que en las próximas facturas vos no vayas a recibir incrementos. Lo que no vas a recibir es el incremento total, pero sí vas a tener aumentos en las facturas. ¿Por qué? Porque la quita de subsidios sigue andando. Lo que no termina de suceder es que vos tenés quita de subsidios y suba de tarifas. La quita de subsidios sigue funcionando en algunos sectores, en otros sectores se mantiene, pero lo que impacta es la suba de tarifas. Claro. Bueno, en referencia un poco a este tema, el gobierno ahora ordenó una auditoría en la ANSES, una investigación que supuestamente es por depósitos sospechosos del tesoro, pero ayer, que fue un día, la verdad, muy traumático porque echaron a 7.000 personas ayer y los da a conocer, inflando el pecho, el gobierno se ufana de esto. Se conocieron incluso los mails con los textos de cómo son las decisiones, cómo te llega a vos el mail y qué dice el contenido del mail cuando deciden echarte. Es bastante impactante verlo. Eso se dio a conocer ayer. Sí, son 7.000 personas que además son despidos de manera informal, porque un correo electrónico no es un despido, que te nombren por un altavoz no es un despido, como le sucedió a algunos trabajadores, que vos no puedas entrar a tu lugar de trabajo no es un despido, un telegrama es un despido. Claro. Digo, el Estado es quien tiene que cumplir con las normas. Con lo cual, además, lo que te pasa con eso y el impacto es, las personas que recibieron ese correo electrónico pasan todo el fin de semana con la expectativa de, bueno, a ver en qué momento les llega el telegrama. Y los que no lo recibieron están todo el tiempo mirando su correo electrónico. Para ver si les cae. Para ver si les cae. Sí. Bueno, en relación con este tema particular, ATE ya denunció que se efectivizaron más de 10.000 despidos y confirma el llamado al paro para el próximo miércoles. La Asociación de Trabajadores del Estado, el próximo miércoles 3 de abril, convoca a los trabajadores despedidos a que se presenten en esos organismos públicos ese mismo día, es decir, que vayan a su lugar de trabajo. Y después, algo que agregaron más cerca de la tarde-noche es una toma pacífica en edificios militares, de lo que propone ATE. Lo que pasa es que también hay trabajadores del Estado que forman parte del personal civil de las Fuerzas Armadas, donde también están siendo despedidos. No es que solamente se concentran en el Ministerio de Educación, por ejemplo. En todos los lugares del Estado Nacional, en donde los contratos terminaban ahora el 31 de marzo, bueno, en todos esos lugares hay despidos. Y aquellos trabajadores que quedaron en la lista de los que no son despedidos, los que van a tener son contratos... O sea, los contratos anuales son considerados contratos basura. Lo que van a tener ahora son contratos muchísimo más basura. ¿Por qué? Porque son por tres meses. Y en esos tres meses se va a analizar si esa persona continúa o no continúa trabajando en el Estado Nacional. Bien. Y ayer, en el tema de las amenazas a Ángel y María, que pasó esto días atrás en el country de Funes, en las afueras de Rosario, allí donde vive la familia de Ángel y María, ayer fueron detenidos Pablo Acoto, que sería el autor material de esta amenaza, y Tamara León, que en definitiva es la que aparentemente llevó a cabo las amenazas, pero desde la orden, desde lo intelectual, podríamos decir. Es el Ministerio de Seguridad el que señaló, además, que desarticularon una banda satélite de los monos. Vamos a decir, esto tiene vinculación directa con el narcotráfico y con los monos, que están más identificados, obviamente, con la gente de Neubels. Y que, en definitiva, lo que terminan informando es la detención de 11 personas de esta supuesta banda, pero, bueno, puntualmente habrían sido también los detenidos el autor material y la autora intelectual de esta amenaza a la familia de Ángel y María. 6 y 16 de la mañana de este viernes 29 de marzo, 21 grados 2. Arrancamos bien arriba con un clásico de todos los tiempos. David Bowie, Modern Love. I know when to go out, I know when to stay in, get things done. I catch a paperboard, but things don't really change. I'm standing in the wind, but I never wave bye-bye. But I try, I try. Never gonna fall, 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 hard enough. Walks me down, walk me down, walk me down. Walks down, get me to the church on time. Church on time, terrifies me. Church on time, makes me party. Church on time, puts my trust in God and man. God and man, no confession. God and man, no religion. God and man, don't believe me. ¡Suscríbete! 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 ¡Es uno de los íconos de la historia de la música! Así que yo creo que sí, pero perfectamente puede no gustarle también. ¡Jopo, buen día! ¡Buen día, feliz viernes! ¿Qué haces, fachero? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Jopo? ¡Fachero! ¿Estás bien? Obviamente, me gusta No solamente, mi primer delito lo cometí De la mano de David Bowie Por Dios Sí, porque una vez Estábamos en una conferencia de prensa Que había dado David Bowie David Bowie firma, es dibujante también Él es ilustrador Y él hace como una especie de serigrafía Y firma 100 Y yo me traigo 3 para la Argentina Para sortear en un programa de televisión Que yo tenía en Match Music Sí, sortear, dale Cuento esto porque ya Match Music no existe más Y este delito prescribió Un amigo de mi infancia Que le encantaba la ilustración Hoy devenido en un célebre ilustrador Se trata de Augusto Constanzo No digo el segundo nombre para mantener Su identidad reservada Y a mí me parecía muy injusto Que esos dibujos firmados Y originales de David Bowie se los gane a alguien Que después termine siendo un posapaba Y me dieron 3 Y el tercer ganador Fue un amigo mío Y fue falsificada Exactamente Es de justicia Exacto Eso está Para mí está justificado Así que bien Y hoy Entrás al departamento De este ganador Y ves esa imagen De David Bowie Pegada en su pared Espectacular Una hermosa historia Y además Un sorteo Fraguado Que está bien hecho Y vale la pena Gracias Porque todavía ahora Lo honra Gracias por bancar Gracias por bancar Hermosa 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 anécdota Bueno Ahora me contás Cómo está el día también Claro también Envalentador Envalentador Al Mercurio Hasta obviamente Llevarlo a 29 grados Un día ideal Para que los chicos Planifiquen Actividad al aire libre Hasta puede ser De los últimos chapuzones Tarde de pileta Tarde para también Ponerse al día Con cualquier actividad Que demande mucho sol Y algo de calor Y la noche también Se encuentra a salvo Hoy para los que salgan De Rotation 23 grados Cerrando el día Sin ningún capricho Meteorológico Sí, se confirma El escenario De 32 grados Para el sábado Se confirma El escenario De lluvia En la mañana Del domingo Guido Bien, bien Jopo Bueno Se vienen Lindos días Hasta el domingo Que se complica Un poco todo Jopo Te mandamos Un beso muy grande Otro para ustedes Y recuerden No, no, está bien Yo creo que no hace falta Destacar nada Yo creo que cierro acá Bueno, pero igual Fue impecable todo Un beso Jopo Sí Otro beso Otro para vos Chao Ponés tu radio en play Y todo cambia Somos Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Somos la radio que ves Sentís que tu casa huele A lo mismo de siempre Probá el limpiador aromatizante Poet Que tiene fragancias intensas y duraderas Con esa limpieza fácil y efectiva que buscás Usá Poet en múltiples superficies Y dale un toque único a tu casa Con Poet Sentí tu casa Lea atentamente el rótulo Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Urbana Play 104.3 Hoy vamos a hablar de promesas antiayudas Tenemos el caso de Tico Braensberg Ajá Que le decían el gran danés Porque era grandote y era danés Dijo, si no sale el ocho En la ruleta Sí Vivo un año enojado Uuuu Y no salió No salió Un año enojado ¿Por qué hacen ese tipo de promesas? Hacen promesas porque creen No hay nada más, boludo, que creer Tico, ¿qué vas a comer mañana? Milanesa ¿A vos te parece? Preguntarme ¿Qué voy a comer mañana? Sin saber lo que estoy comiendo hoy Milanesa Y hoy, no sé Huevos, tal vez Cuando cumpleaños, Tico En ese año de los cabros ¡Desagradezco un montón! ¿Qué quieren? ¿Me querían ver así? ¿Me querían ver caliente? Me ven caliente Y soplaba la velita Y cuando les iba ¿Eres un cumpleaños de otro? ¡Que los cumpla, Feliz! La c*** de tu pana ¡Que los cumpla, que los cumpla! ¡Que los cumpla, Feliz! ¡Moriste! El nabo más grande De los medios de comunicación En la República Argentina Vuelta y media Sebastián Weinreich Julieta Pink Y Pablo Fábregas Lunes a viernes 17 a 20 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo En Ferrum Contamos con un equipo de especialistas Totalmente capacitado Para resolver tus inquietudes Como también Respaldar el servicio técnico que necesites Descubrí nuestros medios de contacto En www.ferrum.com Ferrum Respalda tus proyectos Esta campera me encanta Pero ¿No será mucho el estampado? ¿Y si voy con algo más tranqui? En Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte Por eso creamos un nuevo Skip Bioenzimas para diluir Que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo Vestite como quieras Skip Cuida el poder de tu ropa Sumate a la familia Urban Six El mejor entrenamiento con toda la onda En Urban Six Entrenamos en serio Descubrí nuestras clases Y obtení los mejores resultados Vení a entrenar y a divertirte en un ambiente único Para alcanzar tu mejor versión Aprovecha el 25% en planes anuales Conoce más en www.urbansix.com.ar Seguinos en todas las redes Podés estar tranquilo Cuando la suerte no está de tu lado Está Integrity Seguros Contacta a tu productor de seguros O ingresa en integrityseguros.com.ar Y protege lo que más valorás Integrity Seguros Actuemos contra el mosquito El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya Se cría en el agua acumulada Tomemos medidas para evitar su reproducción Limpiemos canaletas, rejillas, desagües Tapemos tanques de agua Vaciemos recipientes y juguetes de jardines o patios Cambiemos el agua y cepillemos el bebedero de las mascotas Todos los días Si tenés fiebre de 38 grados o más Acompañada de alguno de estos síntomas Dolor de cabeza Dolor detrás de los ojos Dolor muscular y de articulaciones Náuseas, vómitos, cansancio intenso Aparición de manchas en la piel Picazón y sangrados de nariz o encías No te automediques y acercate a un centro de salud O llama al 0800-222-0651 O ingresa a www.argentina.gov.ar Ministerio de Salud Presidencia de la Nación Los Toris son los arcos japoneses diseñados para garantizar su resistencia por muchos años Resisten de pie, pase lo que pase La Nissan Frontier también Ahora con un año más de garantía Desconfianza y tecnología japonesa preparada para enfrentar todos los terrenos En este y en cualquier universo Nissan Frontier La picapecha en Argentina con 6 años de garantía Diseñada para hacer más 6 años de garantía o 150.000 kilómetros Lo que ocurra primero Aplica exclusivamente para unidades Nissan Frontier desde Model Year 2024 Lo de Jesús y la Malbequería El templo de la carne y el vino Lo de Jesús es un restaurante especializado en carnes Bajo la conducción de Darío Gualtieri La Malbequería, su vinoteca Cuenta con más de 500 etiquetas seleccionadas por Fabricio Portelli Abrimos todos los días del año Encontrarnos en la esquina de Gurruchaga y Cabrera Arc Clarín te invita a participar del Premio Nacional Arc Fadea Un reconocimiento a la excelencia arquitectónica del país Más información en premioarc.fadea.org.ar Arc, la arquitectura en todas sus formas Este anuncio puede estar interrumpiendo tu música o tu programa favorito Y eso te irrita Lo que seguro no va a irritarte Es el nuevo antitranspirante Duffman Care Con un cuarto de cromo humectante que cuida tu piel Duffman Care 72 horas de protección Sin irritación ¡Pruébalo! BBVA te trae Disney on Ice Vive tus sueños Descubrí una mágica aventura Junto a tus princesas y amigos favoritos de Disney Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar Clientes BBVA pre-venta exclusiva Únicas dos semanas Con el 30% de reintegro y tres cuotas sin interés Disney on Ice en vivo en el Movistar Arena Subite aún de Acción Energy Auspicia a Valian Cobertura Médica Pero bases y condiciones en go.bbva.com.ar Ya todos sabemos que BC es bajas c***as Pero déjame decirte que BC también es un estilo de vida Porque si arrancás el día con BC es buen comienzo Buena compañía Y buena canción, ¿eh? BC, que lo bueno sea a costumbre Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Cause boys don't cry Somos la radio que ves Casi las seis y media de la mañana de este viernes 21 grados 2 la temperatura Hoy es un día muy especial Los viernes ¿Por qué? Porque estás en la camisa Estoy de camisa porque Los viernes vengo de camisa porque tenemos Dizors Porque tenemos Dizors Hoy se va un Dizors Pero además con una propuesta Espectacular Caliente La propuesta Porque el Dizors Si hay algo que es el Dizors es Delite Sí, claramente Cinco estrellas Tiene un nivel el Dizors Doble cochera Extraordinario Todo lo que Todas las comodidades El confort que tiene el Dizors es espectacular Entonces Nuestra propuesta de hoy Para que empiecen a dejar mensajes de audio Al 11-68-61-104-3 Es el lugar más feo El lugar más incómodo El lugar más inoportuno Pero quizás te agarraron ganas ahí Con tu pareja Arrebato de amor Ese lugar en donde estuviste con tu pareja Queremos que nos lo cuentes Dale Porque después vas a ir a un lugar de primerísimo primer nivel Como el Dizors Exactamente 11-68-61-104-3 Es la propuesta del Dizors de hoy Empiecen a dejar mensajes Está Martín Fernández Madero Nuestro coordinador Ya empezando a escuchar Los primeros que están llegando Ya están llegando los primeros mensajes Ya estamos empezando a escuchar El lugar más feo Más incómodo Más inoportuno En el cual Estuviste Vinculado Sexualmente Con tu pareja Bueno O con tu ex pareja O con lo que sea La idea es que con esa persona Vuelvas ahora A tener una noche espectacular En el Dizors Bueno Ya está hecha la propuesta De lo mejor que tiene este programa Acá puede salir Javier Milley Mondino Villarroel Todo Que lo mejor que tiene el programa Es el Dizors Sin ningún tipo de duda Bueno Vamos a hablar un poco De deporte Tiene acciones el Dizors Si Yo si Vamos a hablar un poco de deporte Empezó la duodécima fecha Con aquel empate Entre Lanús y Unión de Santa Fe Pero ayer se dieron dos partidos Que directamente Modifican la tabla de posiciones De la zona B Porque ganaron los dos equipos Que en definitiva Terminan poniéndose En los lugares de cuarto de final De esta Competencia De esta Copa de la Liga Ganó Barraca Central En Arroyito Ganó Barraca Central El equipo de Orfila En Rosario Hacía 32 partidos Que Rosario Central No perdía de local Desde el 2022 Que no perdía de local Rosario Central 32 partidos consecutivos La última vez Había sido con Banfield Hace ya mucho tiempo Y ahora Barraca Central Le ganó 2 a 1 Para meterse decididamente El equipo del Uruguayo Orfila En zona de clasificación A cuartos de final Y después de Barraca Central Ganó Argentinos Juniors En un partido Que lo tenía muy chivo En Alta Córdoba Frente Instituto Lo perdía 1 a 0 Y en los últimos 10 minutos Lo dio vuelta Argentinos Juniors Para ganar 2 a 1 Esta zona quedó Con argentinos 24 puntos Barracas 22 River y Vélez 21 puntos Hoy juega River Pero hoy arranca River en el tercer lugar Por estos triunfos De argentinos Y de Barracas Central A ver Hay un tema Bastante particular Que tiene que ver Con Ángel Di María Hoy por hoy Creo Di María Complicado Para volver a la Argentina A partir de lo que Le pasó en esta semana Detuvieron a Los dos Presuntos Bueno Podríamos decir Los presuntos Complicados En el hecho Autores Autores Intelectuales Y materiales De lo que fueron Aquellas amenazas Y hoy está complicada La vuelta de Di María A la Argentina Pese a que Bueno Hasta hace una semana El primero de julio Daban como hecho Que iba a volver A Rosario Central Hoy juega River Sí En la Copa de la Liga Hoy juega frente a Huracán River a las 20.30 Con lo mejor Que tiene River En términos de titulares Antes de empezar La Copa Libertadores Va a jugar hoy Frente a Huracán Sin uno de sus Baluartes Paulo Díaz Paulo Díaz Hoy el chileno No juega En River Pero después Sí van todos los titulares Falta definir Quién va a ser El acompañante de Borja Pero Tiene un partido complicado River Porque Valduco El equipo de Parque Patricio Que no estaba bien En la Copa de la Liga Pero que En el último enfrentamiento Entre ellos Le ganó en el Monumental Hoy River 20.30 Para meterse Bien arriba En la zona De clasificación A los cuartos De final De la Copa De la Liga Y hay una buena noticia Que tiene que ver Con Javier Altamirano El chico de Estudiantes De La Plata Que tuvo esa trombosis Ese accidente cerebrovascular En el partido Frente a Boca Que estuvo internado Y que le dieron Y que le dieron de alta Días atrás Después de haber pasado Por el sanatorio Fleni Apareció en Citibel En donde se entrena Estudiantes de La Plata Se reencontró Con sus compañeros Y fue La verdad Una situación Muy emotiva Verlo otra vez Al chileno Allí Recibiendo el amor De sus compañeros Del cuerpo técnico De los dirigentes Que lo esperaron En Citibel Así que Bueno Celebramos esto Además de una Muy buena postura También de gimnasia Es Grima La Plata El antagónico Rival de Estudiantes Frente a este cuadro De situación Del jugador Pincharrata Y lo último Boca se prepara Para el partido Frente a San Lorenzo Dalmagro Boca juega mañana A las 5 de la tarde Antes de un periplo Tremendo Que tiene Para ir a los 4.000 metros De altura De Potosí Para jugar La Copa Sudamericana El próximo miércoles Antes que eso Tiene un pedazo De partido Ante San Lorenzo Dalmagro En lo que es El mejor De los encuentros De esta duodécima fecha Mañana a las 5 de la tarde Uno de los dos Si pierde Casi que queda Condenado A no meterse Entre los 4 Que van a estar Dentro de la posibilidad De ganar El campeonato 6 y 36 De la mañana Belme Dice que tiene Una terapia de hielo ¿Qué es la terapia de hielo? En el día de ayer En el programa De Carmen Barbieri En Mañanísima Venía todo normal Todo normal Hasta que de pronto Diego Ramos Apareció En Bata Se sacó la bata Que grande Diego Ramos Diego Ramos Con ese cuerpo Espectacular Que lo caracteriza Y se metió Adentro De una bañera Llena De agua Con hielo Con hielo Pero o sea Mientras ellos hablaban Le iban agregando Más y más Y más hielo ¿Qué es esto? Bueno Esto es Una terapia del frío También llamada Crioterapia 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 Que quizás hayan visto Algún jugador de fútbol De alto rendimiento Haciéndolo Metido en agua Yo diría ya deportistas De alto rendimiento Que para la recuperación muscular Después de haber jugado Se meten en una especie De jacuzzi De hielo Tremendo Exacto Se meten ahí Porque bueno Aparentemente Tiene capacidad De recuperar De antiinflamatorias De acelerar La recuperación De las lesiones Los traumatismos El tema es que ahora Se empezó a extender Porque tiene Otras Propiedades Que ayudarían A la depresión Ayudarían A la migraña Ayudarían Al ánimo Entonces se empezó A popularizar En redes sociales El tema es que Los especialistas Dicen Ojaldre Con estas cosas Porque cuando se empiezan A popularizar Estas terapias Que son medio Extremas Límites Claro Los médicos dicen Ojo que no tiene Proba científica Que sirva para todo Ojo con lo que hacen Y ahí en Carmen Fue interesante Porque lo explicaron bien No pasó más de un minuto Adentro del agua Es verdad Los que nos están mirando Con nuestras plataformas Pueden ver la imagen ahí No pasó más de un minuto Abajo del agua De hecho cuando sale rápido Le dicen salilla Con un médico Que le controlaba Pulsaciones Así que estuvo ahí Y Carmen dijo Bueno yo no quiero ser menos Y agarró Se metió Carmen No porque bueno Tampoco para tanto Pero metió la cara Ah bueno Ella metió la cara Con el pelo Dijo a ver si me despierto Un poco Antes de trabajar Ahí lo tenemos Para levantar un poquito Y bueno Y el maquillaje Viste que es waterproof Esa prueba de agua Ah waterproof Esa famosa Y Canaletti Que estaba ahí Abogado Periodista Una persona seria Se metió adentro del agua No Agarró unos hielitos Y se los metió al whisky Dijo Sabes que permiso Que bien Canaletti Y cerró la jornada Tenían un poco de transpiración Ahí de Diego Ramos Y maquillaje de Carmen Que da un whisky un poquito adulterado Capaz con la transpiración De Diego Ramos Nos pasa sus poderes De De fuerza y atletismo Si Nosotros también hacemos Esta ¿Estás para meterte? Esta crioterapia Pero después de hacer el programa Porque la verdad Que no deja No deja No deja de cajón Bueno 6.39 De la mañana Bueno Rolo A ver Los diferentes representantes Artísticos Que se manifiestan En este tema De la cultura Y del recorte En la cultura Que hace el Estado Si Tenemos Por estos días Guillermo Franchella Hasta ahora no habían Hablado los grandes Actores De la escena nacional Pero Guillermo Franchella Se manifestó A favor del gobierno De Milley Dijo que Sabíamos que iba a haber Cirugía mayor Y yo mantengo La esperanza En el gobierno De Milley Estas declaraciones De Guillermo Franchella Uno de los más grandes Actores que tenemos Hoy en día Reconocido internacionalmente No cayeron bien Obviamente En la comunidad Artística Una de las primeras Que se manifestó A través de Twitter Fue la actriz Julieta Silverberg Que dijo Que indignación Toda una comunidad Luchando para no ser arrasada Y hay actores Pronunciándose a favor De este gobierno Anticultura Antitodo Negacionista Papelón Eso lo hizo en Twitter Pero Atenti Porque Erika Rivas Compañera de Guillermo Franchella En Casado con Hijos Que Tras una polémica Ella quedó afuera De la versión teatral Que se hizo Hace dos años De la obra Por Determinadas cuestiones Que ella pidió Para que su personaje María Elena Fuseneco Que interpretaba En la obra Tuviera como un giro A la adaptación A los tiempos que corren Al cambio de paradigma Que no se la trate mal Ella era víctima Del machismo Tanto de Pepe Argento Que era el personaje De Guillermo Franchella Como de Dardo Que era el marido En la serie De Marcelo De Vélez Marcelo De Vélez Y Erika Rivas Digamos Recuperando Este conflicto Que sigue teniendo Con Guillermo Franchella Hablo En la radio Sobre estas declaraciones Lo único que te puedo decir Es que no me sorprende Yo Yo Conozco Como piensa Guillermo Y sí Es un Una persona que piensa De ese lado Solamente puedo decir esto O sea No me sorprende Me parece que es Que es consecuente Con todo Con incluso Con las cosas Que elige hacer Y con la comunicación Que decide Tener Con sus Con las personas Que lo Que lo Que lo ven Que lo Que lo disfrutan Como actor Bueno Pero no solo Se manifestó Digamos En contra De estas declaraciones Que hizo Guillermo Franchella Que obviamente Fueron levantado Por todos los portales Porque lo que se hace Es recuperar Este conflicto Que vienen Arrastrando Sino que ella Está en este momento En Uruguay Más precisamente En Montevideo Para presentarse Con la obra Que está haciendo El Unipersonal Que se llama Matate Amor Dirigida por Marielu Marini Y fue consultada Porque si bien Ella habló Sobre estas declaraciones De Guillermo Franchella No se había pronunciado Sobre los ataques De la cultura Y fue consultada En un medio uruguayo Y también habló Sobre su postura Frente a este ataque A la cultura Y yo siento Que es una pesadilla Realmente Porque pasa esto El recorte A la cultura Que nadie Nadie duda Que la cultura Es importante Pero mientras pasa esto Se recortan A los comedores escolares Se militariza La cuenca Del Paraná O sea que Es como que Nos están Bombardeando Y no damos abasto Así se manifestaba Erika Rivas Y te voy a sumar Porque digo La polémica Viene por donde Menos te lo esperas Mientras Todos lamentamos La pérdida De cocineros argentinos En la pantalla De la televisión pública Ayer Ayer una persona Inesperadamente También del ambiente Andrés Calamaro Se manifestó A favor De que haya levantado El programa Tremendo Calamaro Muy a favor De mi ley Muy picante En las redes sociales También Y levantado También por todos Los portales Porque siempre Da título Y un usuario De twitter Llamado Lick Macoco Puso Primer jueves Santo Sin cocineros Argentinos No voy a saber Cómo hacer Las empanadas De vigilia A lo que El usuario De Andrés Calamaro O Andrés Calamaro Dijo Muy buena noticia Y obviamente Salieron todos En las redes A atacar Al autor Del salmón Porque No están de acuerdo Con estas manifestaciones Así que Esto es lo que Está pasando Por estos días En el mundo De la cultura Que está siendo Tan atacada Por este gobierno Lo de Calamaro Nos sorprende A esta altura Apoya a Vox Por ahí Ahora Lo que se conoce Esto de Franchela Ese posicionamiento Tan claro Que hasta ahora No había hablado Y dejame decirte La última cosita Cocineros Argentinos El día viernes Hizo una despedida A lo grande Había contado Belén Que Javier Milay Tiene una fobia A las papas fritas Que cocinaron Durante casi 40 minutos De programa En Cocineros Argentinos Papas fritas De todo tipo Y también Eso se viralizó Además de la despedida La sentida Despedida Del día martes Pero cocinaron Papas fritas Para decirle ¿Sabes qué Javier? Nos vamos A lo grande Sí, sí Estuvieron Bueno Fue bastante astuto La manera de irse Para pegarle En cierto punto Al presidente 6.44 De pago De pago De la administración 07 Y la tasa De interés Punitoria Pasa de 17,6 A 13,9 Con lo cual Si te atrasas En tu plan de pago Y tenés que ir pagando O tasa de resarcimiento O tasa punitoria Te va a salir Un poco Más barato Esto llamó Bastante la atención Que hayan tomado Una decisión Como esta Cada dos meses Se modifica Esta tasa Que cobra la FIP Llamó la atención Básicamente Porque se hace En un momento Este En el cual La recaudación No viene creciendo En términos reales Esto es No le gana A la inflación Claro Entonces La idea De bajar la tasa A aquellos Que deben Porque por eso Están en un plan Este De recomposición Aquellos que deben Bajar la tasa Significa que le vas a cobrar Menos Sí Aquellos que no cumplieron Pero bueno Lo que buscan De alguna manera Es que de alguna forma Paguen Claro Es preferible Que paguen menos A que no paguen A que Se pasen a morosos Del plan de morosos Claro Con lo cual Ahí ya tenés Un problema Mucho Más grande Así que ya saben A partir del primero de abril Aquellos que están Dentro de los planes De pago De la administración Federal de ingresos públicos La tasa de interés Sale más barata 6.46 de la mañana Gracias a su favorita Por el desayuno de hoy Pueden visitarlos En Villa Martelli En la Prida 3698 Webby Reyes En la avenida Bella Neda 1845 Seguilos en Instagram Arroba Panadería Su favorita Para conocer más This is the world That we live in I feel myself get tired This is the world That we live in Well maybe I was mistaken I heard a rumor that You quit this day and age Well maybe I was mistaken Bless your body Bless your soul Pray for peace and self-control I gotta believe it's worth it I gotta believe it's worth it Without a victory I'm so sanctified and free Or maybe I'm just mistaken Or maybe I'm just mistaken I can't take blame for two This is the world That we live in And maybe we'll make it through Bless your body Bless your soul Reel me in and cut my throat Underneath the waterfall Baby we're still in this Oh yeah This is the world That we live in 6.49 de la mañana de Killers De acá en más el programa de Mario O'Donnell De todo este equipo María vuelve Yo creo que prácticamente ahora Ahora, ahora ¿Vos decís? En estos días Bueno, la esperamos Es lo que va a estar acá con nosotros 6.49 Y el estado del tránsito En un fin de semana muy particular Diego Fernández Buen día Hola Guido Buen día En Panamericana La marcha es fluida Aunque está algo cargado El peaje de Henry Ford Del ramal Campana Sentido Hacia zona norte Y en la autopista La Plata Buenos Aires Se registra tránsito lento En el ramal Gutiérrez En la ruta 2 Hay niebla Entre los kilómetros 200 Y 240 Es decir Entre la zona de Dolores Y General Guido Y el subte Comienza a funcionar A las 8 de la mañana Los trenes Con esquema de día Domingo Guido Es decir Hay que esperar un poquito más Exactamente Bueno Gracias Diego Hasta luego 6.50 De acá en más El programa que tiene La dirección de Andrés Wilberger La operación de cámaras De Jorge Sánchez El videograf de Marcelo El Torturromero La producción De Flor Cambre Bueno Vamos a hablar Con Gabriela Ferrucci Gabriela es la Presidente De la Asociación de Hoteles De Turismo De la República Argentina En obviamente Un fin de semana Extra Large Muy particular Para ver cómo está La ocupación hotelera En los diferentes lugares Turísticos De nuestro país Gabriela Buen día Buen día Bien Bien Bueno Nos contás Si esto Este Es exitoso Este fin de semana Extra Large Pese a la A la economía Y a los bolsillos flacos Si La verdad es que Bueno El fin de semana Lo hemos visto ayer También en imágenes Este En las rutas Pero Nuestra proyección Nosotros Somos la asociación hotelera Que representa Principalmente Los 4 y 5 estrellas En 15 destinos Del país Y Ya Los destinos Más alejados A la Ciudad de Buenos Aires A la provincia de Buenos Aires Venían Con una ocupación Proyectada Entre el 80 Y el 90% Como puede ser Iguazú La Quebrada Uy Cáritas El Sur O sea Tomar Cuando Tenés que tomarte un avión Y entonces Programas Con un poco más de tiempo Ese viaje Y la estadía Es un poco más larga Con los días Superiores A 4 o 5 noches Y los destinos Más cercanos Como Son La Costa Probablemente El Doral Rosario Venían con una proyección Alrededor del 70% Con expectativas De superar ese valor Y llegar También Cerca del 80 El 90% Bueno Porque hay una situación Que también nosotros Reflejábamos más En el verano Y es que Ya El que tiene La posibilidad De viajar Lo hace por tramos Cortos Que no existe más O por lo menos Existe muy poco El concepto De irse todo un mes Cuando alguien Lo podía hacer O incluso Una quincena En este sentido Es un tramo corto La Semana Santa Con lo cual Ahí pareciera ser Algo bastante similar A lo que sucedió En el verano Y lo otro Que se da En este fin de semana Extralargo Es que por ahí Hay destinos Que la gente Elige tener Estadillas más cortas Por ahí Dos, tres noches O sea La escapada Se busca Obtener Tal vez No en todos Los vecinos Esa vía Es tan larga Pero tal cual Decís La tendencia Y esto se vio Muy fortalecido Post pandemia La tendencia A hacer turismo Es una tendencia Que en el mundo Se valoró mucho Y en la Argentina También se sostuvo Y por ahí Es A donde uno puede ir Al destino Al cual Su bolsillo Le permite Por en la distancia Que se puede hacer Salir en micro En auto Bueno Tiene los recursos Y lo hace Con cierto tiempo Por ahí Se puede tomar Un avión Para recorrer Otros destinos Del país Pero esa tendencia Se volvió a ver En este fin de semana Extralargo Del éxodo Turístico Como decían En algunos medios Creo que lo que Ayudó Para esta gente También fue Se implementó La cuota simple Que eran Tres y seis Cuotas fijas Claro Con una tasa Menor Y eso también Ayudó Sobre todo Salió Para la época De Jarmaval Pero ya Para la semana Sarta La gente Lo utilizó Lo utilizó Estamos hablando Con Gabriela Ferrucci La presidenta De la asociación De hoteles De turismo De la república Argentina Esto Recuerdo El año pasado Había sido Todo un éxito Por el previaje Que después Bueno Obviamente se sacó Incluso con el cambio De gobierno Se sacó Y daba la impresión Había algún temor Además de con Con las tarifas Que manejamos Hoy en día Y la inflación Y los precios Que manejamos Que no tuviera Tanto éxito Este fin de semana Extralarge Sigue siendo La costa Sigue siendo Mar del Plata Lo más buscado Gabriela O ya hay Un segundo destino Bien claro O un primer destino Bien claro Que la gente Termina eligiendo En realidad A ver La costa Es el destino Con mayor oferta Hotelera Después de Bueno Obviamente De las grandes ciudades Ciudad de Buenos Aires La mayor cama hotelera Obviamente Están en las grandes ciudades Urbanas Pero digo A nivel turístico La costa Es la que Tiene mayor oferta Por eso Se veía Previo Al comienzo Del fin de semana Que la costa No iba a estar A los valores Al tope Porque tiene mucha oferta Pero Lo que esperaba La gente de la costa O sea Las proyecciones previas Estaban en el 70 Por ahí Llegaban al 80 En algún destino Bien Pero se veía Y se preveía Que a último momento Según el clima La gente iba a decidir A subirse al auto Y resolverlo Que es un poco Lo que se está dando En estos días Que la gente Y al tener Seis noches Lo que permite Que por ahí Alguien diga Bueno Se escapó Los primeros días Y otro Ya bueno Me tomo los últimos Dos o tres O sea Los que vivimos también En distintos lugares Del país Es que la demanda Es muy fuerte Viernes y sábado Y cae ya Domingo y lunes Claro Y tiene el mismo Entonces por ahí Alguien puede decir Me tomo domingo Lunes Y también es válido Y consiga Disponibilidad Exacto Para dividir Tres y tres Claro Exactamente Bueno Gabriela Ferrucci Presidente de la Asociación De Hoteles De Turismo De la República Argentina Gabriela Por escuchar estas ofertas Con Día Llegas Hasta el miércoles 3 Falta por unidad A 750 pesos Y lomitos de tuna Natural o en aceite 10 por 170 gramos A 1290 pesos Y también 2 por 1 En huevos, figuras Y rosca de pascua De todas las marcas Conseguí todas las ofertas También en Día Online Y en LabDía Con Día Llegas Exclusivo para socios Día Solo para consumo Familiar Inclusivo productos De esos programas Máximo 60 unidades Por compra Urbana Play 104.3 Estamos en TikTok Arroba Urbana Play FM Somos la radio que ves En todo el mundo Esta campera me encanta Pero ¿No será mucho el estampado? ¿Y si voy con algo más tranqui? En Skip sabemos lo importante Que es la ropa para expresarte Por eso creamos El nuevo Skip Bioenzimas Para Diluir Que te garantiza La mejor limpieza Y cuidado Por mucho más tiempo Vestite como quieras Skip cuida el poder De tu ropa Los viernes Corona te invita A vivir un momento De desconexión y relax Con música en vivo En el atardecer De vuelta y media Corona Hecha con ingredientes 100% naturales Beber con moderación Prohibida su venta A menores de 18 años En Ferrum Tenemos la misión De proveer soluciones Que mejoren la calidad De vida de las personas Cada producto Que ofrecemos Tiene el compromiso De satisfacer Las necesidades De higiene Sanidad Y confort Ferrum Respalda tus proyectos BBVA te trae La Caja Mágica Reviví toda la magia De Disney En un solo musical Última semana En el Teatro Ópera Domingo 31 Despedida Definitiva Entradas en venta En Ticketek O en Disney En la Caja Mágica Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 cuotas Sin interés Ver bases y condiciones En go.bbva.com.ar Más melos Atención a petit mayoristas Revendedores Cadenas de kioscos Estaciones de servicio Expendedoras Licitaciones públicas Especialistas En buenos negocios Más melos Líder en golosinas Y mucho más Seguinos en Más melos.com.ar Sucursales en Moreno Morón Y Tuzangó Vacía y cepilla Los recipientes Que acumulen agua Tira agua hirviendo En desagües Y rejillas Y colocamos quiteros Juntos Podemos prevenir El dengue Más información En buenosaires.gov.ar Barra dengue Buenos Aires Ciudad Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves Los TORIS Son los arcos japoneses Diseñados para garantizar Su resistencia Por muchos años Resisten de pie Pase lo que pase La Nissan Frontier También Ahora con un año Más de garantía Desconfianza Y tecnología japonesa Preparada para enfrentar Todos los terrenos En este y en cualquier universo Nissan Frontier La picapecha en Argentina Con 6 años de garantía Diseñada para hacer más 6 años de garantía O 150.000 kilómetros Lo que ocurra primero Aplica exclusivamente Para unidades Nissan Frontier Desde Model Year 2024 NK es la marca de maíz, girasol y soja para tu campo Porque cada siembra es un desafío Y cuando el campo te pone a prueba Con NK Siempre rendís Ajá Chocolina Para empezar Te vengo a presentar Chocolina blanco y negro Para preparar Agarra un paquete Vas a sorprenderte Las nuevas Chocolinas Pa' toda tu gente Con nuevas recetas Aquí están presentes Chocolina blanco y negro Seguro te entienden Chocolinas Las Chocolinas En blanco y negro En blanco y negro En blanco y negro En blanco y negro Y ahí 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 Chocolinas Original Negro y blanco Galletitas Dulce Sabor Chocolate Galletitas Dulce Sabor Chocolate Blanco Exceso en calorías Azúcar Grasas Totales Y grasas saturadas Este anuncio puede estar interrumpiendo tu música o tu programa favorito Y eso te irrita Lo que seguro no va a irritarte Es el nuevo antitranspirante Davman Care Con un cuarto de cromo humectante que cuida tu piel Davman Care 72 horas de protección Sin irritación Pruebalo Vuelve Pastelería en casa por Coco Carreño Con todos mis secretos Y todos mis tips Para hacer las tortas Y los postres más ricos De la manera más fácil Con cada entrega Un molde de acero de alta calidad Son antiadherentes Y fáciles de limpiar Encontrá en el kiosco La segunda entrega Más el molde para muffins A 4.999 pesos con 90 Llegó el último Remix de Visa Wrap Y suena así Nuevo AXE Black Remix Una fragancia con notas de Visa El nuevo efecto AXE Conservá la temperatura de los ambientes Colocando burletes en puertas y ventanas Cuidá la energía Sumate al consumo eficiente Edenor ¿Sabías que Sifultrabrillo No es un lustramueble como todos? Escucha lo que limpia Sifultrabrillo limpia madera Tuzelu Cuero Metal Y un montón de superficies más Wow Sifultrabrillo Mucho más que limpio UrbanaPlay 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Siete y dos de la mañana Bienvenidos a los que se están levantando A esta hora Quizás arrancando ese éxodo Tan deseado de poder irse de vacaciones En este fin de semana extra large Acá estamos en De Acá en Más Por UrbanaPlayFM.com 104.3 Twitch Caseta O YouTube Todas las variantes Y además estamos en el 11.68.61.104.3 Recibiendo este tipo de mensajes Mirá Buen día chicos de Acá en Más Hola, buen día Dardo De Olivos Dardo Trabajando en Pacheco En un barrio privado Controlando registros Baúles DNI Todo lo que no le gusta A María De la televisión Muchas horas Y bueno, escuchándonos Como todos los días Muchas gracias por la buena onda Muchas gracias por informarnos Y muy felices Pajua Igualmente Dardo Que hermoso mensaje Dardo Te mandamos un abrazo Un beso grande Es verdad que a María No le gusta nada de eso Siempre lo dice Pero bueno Es el laburo de Dardo Un beso grande Dardo Buen día Buen día equipo de Acá en Más El Torito Lanús Se lo siente más fiel No se quejen mucho Que yo laburé ayer Laburo hoy Laburo mañana El lunes El martes Vamos Torito Todos los días Aguante Torito Marriendo las calles Villaluro como siempre Muy bien Torito Les mando un abrazo grande Que tengan lindo fin Un Torazo Un Torazo Más que Torito 11-68-61-104-3 Abrazo Torito Buen día Guido equipo Buen día No, como mate y galletita A esta hora si volvés de la joda La milanesa que quedó ayer La pizza Es cierto Es cierto Es cierto No, no Habíamos dicho mate y galletita Para los que estamos viendo Porque nosotros estamos acá Desayunando eso Pero para el que vuelve Para el que vuelve de joda Es verdad que tiene que Tiene que comer más fuerte Sí, sí Totalmente Un abrazo grande A nuestro compañero Leo Pilos Que nos acaba de dejar un mensaje Un beso para Leo Un beso para Leo Bien 7 y 3 de la mañana Las noticias con audios Vamos De acá en más Los sonidos de la realidad Son los audios de la mañana Bueno El problema ya manifiesto De la Argentina A partir de las declaraciones De Javier Milei Con El presidente Gustavo Petro De Colombia Y También con López Obrador De México Ya venía con complicaciones Con Venezuela Venezuela Hizo que apareciera Diana Mondino La canciller Tratando de bajarle un poco La preocupación Y las aguas A lo que podía llegar a ser De acuerdo a lo que dice Mondino La ruptura de las relaciones Comerciales Con estos países No De ninguna manera No se han roto relaciones En el mundo diplomático Hay varias etapas Pero Acá Es el presidente De un país Que No le gusta Lo que dice el presidente De otro país Pero hay cosas que superan esto La relación entre países Es a larguísimo plazo Muy superior A la que puedan tener Los presidentes De cada país Esto es histórico De ninguna manera Es que se han roto relaciones Por favor Pueblo colombiano Y pueblo argentino Han trabajado juntos Tenemos muchísimo comercio Entre los dos países Que a un presidente No le guste tanto Lo que dice otro presidente Bueno Ya escuchábamos a la canciller Es cierto que Hay muchísimas etapas En la diplomacia También es cierto Que lo que estamos hablando No es que a un presidente No le gusta Lo que dice otro presidente Sino que un presidente Insultó a otro presidente Claro Totalmente Además fue elegido Legítimamente Y democráticamente Por eso Petro López Obrador Y demás Es decir Está exactamente En la misma posición En ese sentido Que Javier Milei Totalmente Pero además de eso Si ha escalado la discusión Porque Colombia Decidió expulsar A los representantes Argentinos En ese país Y aunque el comercio No es entre los estados Sino que es entre los privados Si Las reglas de ese comercio Es entre los estados Si La establecen los estados Y con lo cual Te complica la discusión Si vos sos un empresario argentino Que estás vendiendo A Colombia Frente a la posibilidad De que Colombia Se devuelte y diga Bueno Saben que Vamos a buscar Un acuerdo comercial Para comprar eso mismo En otro lugar Sí Bueno En referencia A estos problemas Con otros países Diplomáticos Yochil Galvez Es candidata A presidenta De México En referencia A Bueno Lo que fue también El cruce Entre Javier Milei Y el presidente mexicano López Obrador En cuanto A Milei Pues yo lo que le pediría Es que no le permito A Milei Que hable mal Del presidente De eso me encargo yo Bueno a ver Es una empresaria mexicana Que es candidata Y es candidata Opositora Opositora A AMLO Obviamente Muy del lado Más cercano Al pensamiento De Milei Que obviamente Al pensamiento De AMLO Por eso Le dice Bueno no hablo usted Hablo yo De eso me encargo yo Pero también es cierto Que en la discusión Tampoco le sirve mucho Que un presidente extranjero Se meta A criticar A un presidente local En general No le sirve a ningún país Eso Y entonces Acá lo que busca Galvez Es decir Bueno ese lugar Lo ocupo yo Y esa voz Dentro de México Es mía Si viene una voz De afuera Me opaca la mía Y en la campaña Quedo ahí Medio tecleando Totalmente Bueno Ayer ATE Denunció que Se efectivizaron Más de 10.000 despidos Daniel Catalano Es secretario general De ATE Capital Y habla Bueno Un poco de Esta situación En referencia A Bueno una cosa Es echar Discrecionalmente Y otra cosa Es barrer Directamente Con el empleado Público Catalano Lo cierto Es que no pueden Demostrar ellos Que estén Despidiendo Ñoquis No hay forma De que puedan Demostrar ellos Que están De alguna manera Atacando a los Ñoquis De la cámpora Eso es Un relato Fantástico Que construyen Para tratar De demonizar El empleado Público Y la verdad Que da Mucha bronca Porque No sé Nosotros Como empleados Públicos Tenemos Mucho cariño Por lo que Hacemos Independientemente De nuestra Patriz ideológica Compartimos Todos los días Tareas Con compañeros Que también Votaban a Mire Los están Echando a la mierda Bueno Ahí escuchábamos Al titular De ATE Capital Uno de los Dos gremios Que tiene La administración Pública Quizás El que se Presenta Como más Combativo Porque es El que No acordó Las paritarias UPCN Es el otro Y Donde está Y eso Obviamente También se está Sintiendo En los telegramas De despido Cuando uno Empieza A arrastrar Un poquito Por donde Van Los despidos Son más Del lado De los Afiliados De ATE Que de los Afiliados De UPCN Eso está Bastante Claro Pero además De eso Lo que Está Diciendo ATE Es Che Miren O sea El cuento De son todos De la cámpora Son todos Ñoquis No trabajan Es Bastante Mentiroso Acá están Echando gente Que es O planta Permanente O que lleva Muchos años En el estado Y tienen Contratos Basura De parte Del estado Y no tienen Nada que ver Con alguna Militancia Política O si la tienen No es por eso Que están acá Bueno Buena parte Del empresariado Está a favor De Javier Milley Y una de las voces Que se escucha En este tiempo Es Alejandro Bulgeroni El empresario Que bueno Justamente Lo que hace Referencia Es A esto Que está Haciendo Milley A lo Que es La motosierra Que dice El presidente De la nación Yo lo veo Bien Yo lo veo Muy bien Creo Que está Haciendo Lo que hay Que hacer Lamentablemente Nos han traído A esta posición Que es Muy muy difícil Y No hay otra forma De salir Que no sea Con dolor Bueno No hay otra forma De salir Que no sea Con dolor Dice El titular De Panamerican Energy Alejandro Alejandro Bulgeroni Un Alejandro Bulgeroni Que viene hablando A favor Del gobierno Nacional A favor De Milley Y que En algún lugar También representa Un sector De Las voces Del sector Privado Que esto Que está sucediendo Desde el punto de vista laboral Le sirve Y le sirve Bastante Bueno Más de Bulgeroni En este caso Para Bueno Fomentar lo que Necesita De acuerdo a su Visión Este gobierno Ayuda Básicamente Para salir adelante Al presidente Hay que ayudarlo De todas formas Posibles Porque Tiene un problema Muy grande Por delante Y es llevar A buen puerto A la Argentina Y creo que El Congreso No está poniendo Lo suyo Creo que Deberían estar Ayudando mucho más Con Con las leyes Que es lo que hacen Si no se Arreglan Todas estas cosas Porque Yo creo que Tenemos que tener en cuenta Que Hay todo un problema De la macroeconomía Que a todos Nos molesta Y que Es muy viejo En el país Pero que algún día Se tiene que arreglar Bueno Ahí seguía hablando El hombre Más rico De la Argentina Si no se Toma en cuenta A Galperín A Galperín Este Digo La familia Bulgeroni Es la familia Más rica De la Argentina Este Hay una realidad También que tiene que ver Con lo que veníamos Escuchando antes Respecto de Los despidos En la administración Pública La discusión En el Congreso El famoso DNU70 Que desregula Toda la economía Que hay un capítulo Que tiene que ver Con el mercado laboral Que ese capítulo Está detenido Por un fallo judicial Pero que Básicamente Acá lo que estás viendo Es Un proceso En el cual Esos trabajadores Del sector público Salen al mercado A buscar trabajo En el sector privado Hay mayor oferta De mano de obra Y que crees Que puede llegar a pasar Con los salarios Del sector privado Cuando vos tenés Más trabajadores Intentando ingresar Al sistema Digo Para los que son Más grandes Y se pueden acordar En los 90 A principios de los 90 Hay una depreciación De los salarios No tenías inflación Pero hay una depreciación De los salarios Básicamente por esto Bueno Entre los despidos En el Estado El Servicio Meteorológico Nacional Es uno de los apuntados 1.150 empleados Tiene el Servicio Meteorológico Dicen que van a reducir 650 de esos 1.150 Y ayer le tocó A Lucas Berengua Ya un ex empleado Del Servicio Meteorológico Nacional Que además Era el vocero Del Servicio Meteorológico Nacional Lo echaron después De 21 años Berengua Yo no voy a cobrar Indemnización Porque Al artículo 9 Así lo disponen Pueden cesantearse De un momento a otro Pero la realidad Es que hay 21 años de carrera Yo no era Un ñoqui Así que acá No me vengan Con el verso Del ñoqui Porque Hasta ayer Mismo a la mañana Yo subí Los pronósticos Era el vocero Del Servicio Meteorológico Nacional Así que No hay manera De comprobar Que yo no No realizaba Mi trabajo Bueno Ahí escuchábamos A esta persona Que encima Viste que vos hablabas Hace unos minutos De cómo se iba enterando La gente Que recibía un mail Bueno Él no recibió un mail A él se lo dijeron Por altavoz Por altavoz A él se lo dijeron Por altavoz Adelante de todos Sus compañeros Lo que mostró Un nivel de crueldad Muy muy grande Una persona Que lleva 21 años Trabajando en el Estado Nacional Con estos contratos basura Que es responsabilidad Del Estado No De Berengua De tener Ese tipo De contratación Un tema Con el tema Del Servicio Meteorológico Nacional Digo No crean Que es solamente El clima Claro Es todas las personas Que trabajan En los aeropuertos O sea La entrada La salida De los aviones Todas las personas Que trabajan En los puertos Cómo va a estar el clima Si los barcos Pueden navegar Si no pueden navegar Digo Es muchísimo más amplio Que en nuestra cotidianidad De saber si va a ser frío Va a llover O va a ser calor Totalmente Sí De hecho esto que decís ayer Fue bastante impactante La imagen De que estaban todos Los compañeros de Berengua Aplaudiéndolo Y esperándolo Cuando él ya salía Sí Ya despedido Del Servicio Meteorológico Nacional Decíamos que Se pospuso Para mitad de año La quita de subsidios Para gas y luz Pero no así Para la garrafa De gas Así que Vamos a escuchar A propósito De la preocupación Que esto genera Al sacerdote A Paco Libera Angustia Escuchar Es un número Que después Lo ves en la En la realidad En persona De carne y hueso Ya no es metáfora Que la gente Está comiendo salteada Hoy una Una parejita De joven Me decía Que bueno Que desayunaban Y después cenaban Porque no les daba Para las tres comidas Se termina la garrafa Y el lunes Viene un aumento Bien 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 grande Y la gente No tiene para recargar La garrafa Tiene que esperar A cobrar la asignación O tiene que esperar A cobrar Bueno y sumable a eso Que la mayoría De los comedores Están cerrados Y los que están abiertos Están Dando muchas menos raciones Y están Y están atendiendo Mucho menos días Bueno ya escuchábamos A Paco Libera Este El sacerdote Paco Libera En lo que se refiere A las garrafas social Que es la garrafa Que vende Con un subsidio De la ANSES Viene con un aumento Del 204% Para que se entienda Son garrafas Que Queda en 4.800 pesos La de 10 kilos 5.800 pesos La de 12 kilos Y 7.200 La de 15 kilos A quienes no consumimos Gas en garrafa Por ahí Nos parece de 15 kilos Es un montón 15 kilos Para una familia Que se tiene que bañar Y calentar el agua Que se tiene que cocinar Todos los días Y no estamos hablando De calefaccionarse Le dura una semana Como mucho Sí 7 y 16 De la mañana É Chau. 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 Kind of Magic de Queen en la mañana de acá en más. El programa de Mario Don, el de todos nosotros por urbanaplayfm.com, por el 143, por Twitch, por Caseta O, por Youtube. Ojo que hoy se va un Dizors. ¡Sí! ¡Me va! Ojo que hoy se va un Dizors. Mande mensajes. Repitamos la consigna, por favor. Hoy la consigna es el lugar más, yo creo que tenemos que decir, más feo. Más feo. El más feo en el cual estuviste con tu pareja, el más incómodo, el más inoportuno. Ese lugar que es la antítesis de donde vas a ir, que es el Dizors. Perdón, no pude llamar nuestro compañero Mariano Almada, que contó donde hizo el amor. En un volquete. En un volquete. En un volquete. Sí, sí. Es verdad, es verdad. Van a tirar un ejemplo nomás de dónde pueden haber... Es verdad. El amor. 11-68-61-104-3 nos dejas mensajes. Ocho y media, los tres finalistas. Muy bien. Para ir al Dizors. Muy bien. 7 y 21 de la mañana. ¿Cómo está este viernes, Jopo? Yo solo diré que un volquete era más digno que mi primer departamento de solteros. Excelente. Excelente. Bien. Buenas noticias para todos aquellos que se quedaron acá en la ciudad y que van a tener que ver por redes sociales a sus amigos y familiares en la playa o disfrutando de centros turísticos. Porque la ciudad de Buenos Aires tendrá una tarde a pleno sol con hasta ciertas pinceladas veraniegas en una jornada con poco y nada de nubosidad y el termómetro trepando hasta los 29 grados en horas de la tarde. En estos momentos, 20 grados ocho décimas en mercurio porteño, 87 el porcentaje de novedad. Viento caliente que llega desde el noroeste a 4 kilómetros por hora, cielo despejado, visibilidad 10 kilómetros para hoy en la tarde. 29 grados, 23. Cerrando el día en un ambiente muy agradable para todos los que quieran salir también la noche del viernes. No está salvo. Promoción no válida para el sábado. Bien. Gracias, Jopo. Y para el domingo. Gracias, Jopo. Te mando un beso. Gracias a vos, Titán. Jopo. Jopo. UrbanaPlayFM.com Somos... Somos la radio que ves. ¿Te gusta disfrutar de tu ropa por más tiempo y seguir viéndola impecable? Con Ayudín Ropa llevas el experto quitamanchas sin lavandina que deja tu ropa como nueva. Llevas mucho más cuando elegís Ayudín Ropa. Llevas el quitamanchas número uno de Argentina. Lea atentamente el rótulo base en Ilsen IQ Retail Index Lavandinas Abril dos mil veintitrés. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. UrbanaPlay ciento cuatro tres. Buen día. Buen día, Gaby. ¿Cómo están, amiga querida? Bien. Buen día, Harry. ¿Cómo estás? Qué lindo. Buen día. Buen día. Buen día, cuando vos tenés cuarenta, digo treinta y pico, sesenta y vos decís, pará, flaco, vos estás solo todos los fines de semana. O sea, nadie te tiene encadenado. Vos te estás encadenando. ¿Y pero qué voy a ir a hacer? Voy a ir ahí a que hablen de cualquier cosa. A mí no me interesa, me aburro. Bueno, justamente, te aislás. Cuando vos estás tramitando el dolor, no necesariamente te aislás. A veces viene alguien a verte, te abraza, compartís un mate, llorás, decís. Cuando vos entraste en ese otro territorio, te empezás a aislar. Porque te querés quedar sola con tu sufrimiento. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Sofí Martínez. Evelyn Boto. Gary Salvaray. Lunes a viernes, nueve a trece. UrbanaPlay ciento cuatro tres. UrbanaPlayFM punto com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Esta campera me encanta. Pero... ¿No será mucho el estampado? Es igual con algo más tranqui. En Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte. Por eso creamos un nuevo Skip Bioenzimas para diluir, que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo. Vestite como quieras. Skip cuida el poder de tu ropa. Ya todos sabemos que BC es bajas c******as. Pero déjame decirte que BC también es un estilo de vida. Porque si arrancas el día con BC, es buen comienzo. Buena compañía. Y buena canción, eh. BC. Que lo bueno sea a costumbre. El mejor plan es venir al cine. Y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfrutá de viernes con amigos, con un 3x2 en entradas. Y los domingos en familia vienen cuatro y pagan dos. Con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. Con el nuevo Rexona 72 horas podes hacer tantas cosas que tuvimos que hacer dos radios en una. Escuchá una en tu auricular derecho y otra en el izquierdo. Puedes viajar, correr, ir al río, conocer, probarte, tener una reunión, conversado, contarte con amigos, cocinar, aprender una serie, tocar la batería, aprender algo nuevo, decorar en tu casa, recortar un cuadro, recortar un cuadro, recortar un dato por internet, mandar ese mensaje, etc. Nuevo Rexona 72 horas. Protección para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. NK es la marca de maíz, girasol y soja para tu campo. Porque cada siembre es un desafío. Y cuando el campo te pone a prueba, con NK siempre rendís. Te escuchamos. Whatsapp. 11-68-61-1043 Urbana Play Somos la radio que ves. Los TORIS son los arcos japoneses diseñados para garantizar su resistencia por muchos años. Resisten de pie, pase lo que pase. La Nissan Frontier también. Ahora con un año más de garantía, desconfianza y tecnología japonesa preparada para enfrentar todos los terrenos, en este y en cualquier universo. Nissan Frontier. La picapecha en Argentina con 6 años de garantía. Diseñada para hacer más. 6 años de garantía o 150.000 kilómetros. Lo que ocurra primero aplica exclusivamente para unidades Nissan Frontier desde Modern Year 2024. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gob.ar barra dengue. Buenos Aires Ciudad. Las mejores vacaciones en familia se viven en Dreams Resorts & Spas. Unite a World of Hyatt y disfrutá de un resort de lujo todo incluido. Recibí hasta el 40% de descuento. Llená tu memoria de recuerdos en un destino paradisíaco. Reserva ya en memoriastreams.com Siempre vamos a hacer todo para que puedas disfrutar. Además de los mejores platos y el río, disfrutá del menú DOC 7. Puerto Cristal. Puerto Madero. Urbana Play Fun. Y Corona. Te invitan a vivir un sunset único. Corona Sunset Sessions. 6 de abril en Ciudad Universitaria. Un atardecer inolvidable. Junto a Corona. La mejor música y un increíble line-up. Jan Blomquist. Sebastian Lecher. Arodes. Escuchá y mira la radio. Seguí a Urbana Play FM en Instagram. Y entérate cómo participar por acceso con traslado exclusivo. Para disfrutar de un atardecer inolvidable. Junto a Corona. Y la mejor música. Corona Sunset Sessions. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Corona. Follow the sunset. Rex siempre está cerca tuyo. Tenemos las mejores ofertas y cuotas en pinturas, hogar, electro y más. Encontrarás en SomosRex.com o en nuestras más de 70 sucursales. En Rex te atendemos mejor. Urbana Play Noticias. Con María O'Donnell. Urbana Play Noticias. Todos los días. La información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Buscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. El título SIS. ¿Sabías que S fulltra brillo no es solo los trámuebles como todos? survive nouvelles como todos. Viene en recarga económica. Para que puedas ahorrar mientras cuidas y limpias. Madera, coselu, cuero, metal y un montón de superficies más. Wow. S expertise IT. Mucho más que limpio. Bueno. Dicen sos lo que haces. Y vos haces. Enfrentas cada desafío. Y logras que todo suceda. Pero el trabajo no es lo que te define Tus pasiones te mueven Y tu visión va más allá Estás hecho para la pick-up versátil y tecnológica de Renault Renault Alaskan Con suspensión trasera Multilink Y motor 2.3 Biturbo Renault Alaskan Hecha para los que hacen Hecha en Argentina En la fábrica de Córdoba UrbanaPlayFM.com Somos la